Básicamente presentábamos archivos, tampoco hacíamos mucho comentario, ¿viste? Claro, claro. Y era un programa del cual, no sé, decide el contenido. No es como decir, ay, no pongan este video, qué sé yo, venían... No es por lavarme las manos, ¿eh? Entiendo que él vos puede haber ofendido. Yo entiendo absoluta... Hablo de como de cualquier persona. Entiendo que uno a veces, qué sé yo, hacen un comentario y es doloroso que hagan un comentario de uno porque... Sí, claro. A uno le pasan cosas todo el tiempo, uno tiene una vida, tiene una familia... No, y te das cuenta cuando otro habla de vos, creo que lo que te duele que entendés a Maradona o a cualquiera, que a nadie le gusta. Por supuesto, pero digo, aparte, Maju, digo, vale que vos hagas un programa como el que hiciste y que yo me enoje, también vale, pero te podés llamar, che, Maju, el otro día el comentario que hiciste, la verdad que me hincho un poco el ojino a todo. Y te fijás. Sí, igual suele ser más común que yo me caliento y te contesto. ¡Gracias! ¡Gracias!